Este es un avance informativo de Todo Deportes a través de Prensalibre.com Pablo Zabaleta y Ezequiel Garay, habituales titulares en la defensa de Argentina, sufren lesiones que los dejarán fuera del albiceleste que recibirá a Brasil y visitará a Colombia en la eliminatoria rumbo a Rusia 2018. Zabaleta tiene una distensión de ligamento en la pierna izquierda y gana una lesión muscular. Los zagueros se suman a las lesiones de Lionel Messi y Sergio El Kun Agüero. La policía realizó un registro en la sede de la Federación Alemana de Fútbol en Frankfurt, sacudida desde hace varias semanas por un presunto escándalo por la atribución del Mundial de 2006. Además, se realizaron diligencias en las residencias de tres interrogados, a quienes hicieron referencia como el presidente de la Federación Alemana, uno de sus antiguos presidentes y un antiguo secretario general sin precisar nombre de los últimos dos. El Atlético de Madrid igualó sin goles en el estadio de La Astana, en partido del Grupo C de la cuarta jornada de la Liga de Campeones, lo que le permite a los colchoneros dar un paso más en su camino hacia la clasificación a octavos. El Atlético pagó el duro desplazamiento de 6.000 kilómetros desde la capital española hasta Kazajstán y no fue capaz de ganar a un equipo al que derrotó 4 a 0 hace dos semanas. Guatemala conoció hoy su rival para la edición de la Copa Davis en 2016. El equipo guatemalteco que ascendió este año al Grupo 2 de la zona americana enfrentará de visita a México el 4 y 6 de marzo del próximo año. Guatemala se ubica en el puesto 68 del ranking mundial del tenis con 51.25 puntos. De ganar a los aztecas, Guatemala enfrentará al vencedor de la serie entre Perú y Uruguay.